¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén bien de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes. Pues bueno, estamos desayunando ahorita, antes de empezar esto de que es la jornada de trabajo, porque nos toca ir a un lugar donde ya tiene muchísimo que no iba, pues ahí andamos. Sé que la sesión del día de hoy les va a gustar porque es algo diferente a lo que suelo hacer, a lo que ya me he estado acostumbrado todo este año, para no perder la costumbre de... Pues bueno, quédense pendientes y nos estamos viendo en un ratito, solo quería saber lo que estaba haciendo. Quería abrir más que nada el video con algo aleatorio y creo que esto es una buena opción. ¡Que disfruten del video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey qué tal amigos y amigas, pues bueno así esta yendo la sesión. Tú Dios, ¿cómo la estas sintiendo? ¿Qué te parece? ¡Súper bien! De hecho es algo divertido todo. La verdad me parece que fuera una sesión. ¿en serio? quitando el ratito que me dio pena tantito de cachitos todo ha estado muy bien todo está muy cool y más o menos, ¿cuál es la parte que más te está gustando de la sesión en este caso? yo creo que tu familiaridad, no sé, o la confianza que tú brindas ok hablaba de la sesión sí dijiste, tú preguntaste, hay que especificar ok bueno, de la sesión pues, que es lo que a mí me está gustando pero muchísimas gracias creo que lo que más me gustó fueron las fotos que hicimos en las letras en las letras, ok, son las que más te gustaban o en la moto, porque yo pensé que iba a llegar alguien a decirme, es mi moto y fíjate que estamos viendo hacia allá, ya no está ah, sí, sí allá, en esa parte, justamente ahí al ladito de las letras, no sé si se alcanza a ver allá estaba la moto, y ya justamente ya no está si era de alguien sí, qué bueno que la aprovechamos y nadie se dio cuenta a ver, te dije, nadie se iba a dar cuenta jajaja pero bueno, eso es lo chido de aprovechar los spots de aprovechar todo el espacio que tengas disponible y pues bueno, principalmente que la modelo sea accesible que esté dispuesta ahora sí que básicamente a casi todo dentro de lo legal que la bajen de una moto que la bajen de una moto pero, vamos bien vamos bien, tú qué opinas sí, yo creo que vamos bien vamos a usar en este caso ahorita este pequeño puente, esta pequeña fuente y pues bueno vamos a ver qué tantas fotos podemos sacar de aquí yo creo que van a salir muy chingonas unas fotitos acá y pues tú qué opinas sí, sí solo si estuviera limpia sí me metería pero no creo pero no creo no, acuérdate que pájaros pasan por aquí se meten a nadar y pues bueno, no sabemos ¿quieres continuar, Joss? sí, vamos vale, vamos a pasarle nos vemos en un ratote, chao chau chau pues bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado este video Joss cuéntame tu experiencia por el servicio después de cuatro horas después de cuatro horas por fin terminamos la verdad es muy padre, me gustó mucho y se los recomiendo, bueno yo creo que eres una muy buena opción para sacar fotos tanto si solo tienes ganas de hacer unas buenas fotos Como algo memorable Exactamente, ya lo dijo la famosísima Bueno, buenísima Josh, muchísimas gracias No, a ti También depende muchísimo de las modelos De la actitud que traigas, tú lo viste Sí, la verdad les recomiendo que vengan Con todo el tiempo del mundo Y la verdad con la actitud de hacer Un buen de cosas, que no les den miedo a ensuciarse O intentar cosas nuevas, por ejemplo Justo, porque La tuve que hacer que se acostara Para tomar unas fotos con reflejo Pero creo que quedaban bonitas Quedaban chidas, o bueno, a mi parecer me gustaban Tú eres la que tiene la última palabra No, la verdad es que sí Me gustó un buen y la verdad No creo que tenga nada negativo Muchísimas gracias Josh Espero que a ustedes también les haya gustado Y si ustedes se quieren animar Pues ya saben, no duden en contactarme Dejo acá No, 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 no